Segundo Javier Arirama Irarica, de 42 años, quedó detenido por encontrarse inmerso en el presunto delito contra la seguridad pública, fabricación o tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del Estado peruano. En su patrullaje de rutina, el personal de la comisaría de Yarinacocha lo intervino cuando permanecía en el interior de una embarcación en conducta sospechosa. La embarcación fluvial de placa PK 26200, dentro de su patrullaje que realiza, digo, preventivo, ha logrado intervenir a una embarcación fluvial de nombre Benancino. Sin embargo, momento de intervenirlo, la policía encontró en su poder un arma de fuego, abastecida con seis municiones. Como usted puede apreciar aquí, ya esta arma se encuentra lacrada, es una pistola marca Baikal, negro serie BAK 5306, calibre 380. Una caserina con seis municiones, ¿no? Grande fue la sorpresa al constatar que el arma de fuego fue reportada como robada en el año 2021. Esta arma correspondería a Blanco Labrano Fausto, que puso denuncia por robado del año 2021. Según la policía, la embarcación se dirigía al caserío San Juan, pero la conducta sospechosa de este hombre alertó a los efectivos del orden, quienes encontraron el arma de fuego cuando permanecía camuflada entre sacos de arroz. Me han informado de que efectivamente al momento que han salido a hacer su patrullaje, han podido percibir que esta embarcación llegaba a la zona de vía San Juan y percataron alguna actitud un poquito sospechosa de la persona en la cual trasladaban víveres, en este caso arroz, y intervinieron, pudieron verificar dentro de la bolsa de arroz que se encontraba prácticamente en la pistola. Este hombre no tenía ningún documento que garantice la procedencia legal de esta arma. De inmediato, él quedó detenido para luego trasladarlo a la comisaría de Yarinacocha y continuar con la diligencia del caso. Luego fue puesto en posición de seguridad del estado para proceder con las investigaciones.